Pastos muy secos, esto genera la falta de lluvias en algunos sectores en la zona sur, sobre todo en lugares como Barú y más al sur, que están afectando la alimentación del ganado. De esto habló Miguel Mena, presidente de la Asociación Cámara Ganaderos Unidos del Sur, que indicó que la situación es crítica para algunos que hasta están llevando el ato en no muy buenas condiciones a la subasta. En este momento actualmente, al día de hoy, la situación está bien crítica en la región, no creí yo que iba a pasar lo que estamos viviendo, no es toda la zona, es una franja hacia el Pacífico, de la cual donde yo tengo la finca, yo estoy sufriendo bastante, es una situación bastante difícil. ¿Qué es lo que está pasando? Sequía y temperaturas extremadas y sequía, en la zona donde yo tengo la finca tiene cuatro meses de que no llueve, ahora cayeron dos aguacerillos estos días. Cuando estamos hablando de lugares, ¿cuáles lugares podemos mencionar? Bueno, esa franja nace, digamos, que en el distrito Barú y va terminando por el lado de Pilas de Buenos Aires, que se va agarrando langostura, se va agarrando pejiballe y se va a morir en Pilas, es una zona seca. Explicó que el ganado al comer esos pastos secos, este se baja significativamente hasta prácticamente desaparecer, por lo que considera importante que se cuenten con los bancos forrajeros para alimentar los animales. El pasto se seca, al haber cuatro o cinco meses de verano el ganado se va comiendo y va bajando y va bajando el piso de los pastos y llega el momento que lo que hay es troncos, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Yo creo que nosotros los ganaderos ya tenemos que entender que la región brunca no está aislada de la sequía, que somos parte y tenemos que ir pensando en bancos forrajeros en las incas, que eso es alistar comida para el verano con caña, con cuba 22, con botón de oro, sembrar y tener la comida del ganado en las fincas. El presidente de la Cámara indicó que se tienen que pensar en condiciones para alimentar el ganado. Bueno, en este momento lo único que hay suficiente es miel, que no solo con miel vive el ganado, ese es el problema, el ganado es igual que uno, uno ocupa una dieta balanceada y la miel pues ayuda con otras cosas. Entonces, lo que pasa es que la gente hace mezclas ahí, pollinaza, coquito, miel, destilados de maíz, pero todo eso que estoy inventando y otros más, producto de la piña, todo eso se escasea porque todos tenemos que suplementar. Entonces, por eso es que yo creo, algunos tenemos la posibilidad de tener algunas condiciones y jalarlo, pero yo creo que para los pequeños y medianos productores lo correcto sería tener los bancos forrajeros en sus fincas. Las decisiones afirma que se tuvieron que tomar antes para evitar que muchos animales estén bajo de peso. De ahí lo recomendable de lo que estamos viviendo hoy, las decisiones se tenían que haber tomado casi hace un año, algunos las tienen y tienen la comida para los animales y están pasando un buen momento, Ya estamos comenzando a ver llegar, ganado acá a la subasta, ganado flaco, que no debería de pasar, pero esa es la situación que estamos viviendo en este momento, ya han caído... ¿Tienen números? No, 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 no tenemos números y esperemos que esto pase rápido, ya han caído dos, tres aguaceros, como les digo, no es toda la región, va uno a ciertas zonas y hay paspo, es algunas zonas específicamente. Por lo que esperan que con la llegada de la lluvia se mejoren las condiciones de los potreros. ¡Gracias!